Hola, bendiciones a todos ustedes. Muy buenos días. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes, deseándole en el Señor un día lleno de bendición, lleno de la gracia, la bondad y la misericordia de Dios. La Biblia dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos. Bienvenido a un programa más de Comenzando tu Día con Dios. Hoy quiero compartir una corta palabra y es el inicio de una pequeña serie bajo el tema Amando a Dios más que a mi propia vida. ¿Por qué es importante priorizar a Dios en nuestras vidas? ¿Por qué es importante poner a Dios por encima de todas las cosas? ¿Por qué es importante amar a Dios más que cualquier otra cosa, incluyéndonos a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque cuando honramos a Dios, Él nos honra a nosotros. La Biblia dice, el que me busca de mañana me halla, el que me honra yo lo honro y el que me busca de mañana me encuentra. Cuando amamos a Dios más que nuestra propia vida es donde realmente encontramos la vida. Jesús dijo, si no dejare padre, madre, hijo, esposa, lo que sea por mí, no son dignos de mí. Incluso si no aborrece y no te niega a ti mismo y aborrece tu propia vida, no puedes ser mi discípulo. Cuando negamos, no negamos a vivir para nosotros y comenzamos a vivir solo para agradarle a Dios, es donde encontramos una paz real, un fluido, un sentido a la vida y es donde el propósito de Dios se nos revela, es donde realmente reside la vida del ser humano. Cuando busca agradar a Dios. El primer mandamiento de los diez mandamientos que el Señor le da a Moisés, el primero fue, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. Jesús en el libro de Mateo 22, 37 lo dice de esta forma. Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Cuando amamos a Dios con todo nuestro ser, seremos literalmente liberados de toda opresión, de toda angustia, de toda incertidumbre, porque el amor de Dios va a llenar nuestros corazones. Quiero leerle la historia y hablar un poquito de trasfondo de Éxodo capítulo 33. Como Moisés, uno de los hombres más usados por Dios, uno de los hombres que más gloria y más experimentó el poder de Dios en su vida, declara algo muy interesante. Este Moisés que fue que recibió este mandamiento para el pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, por encima de todas las cosas. Este es el primer y más grande mandamiento. El segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tú no puedes llegar a amar a otros si tú primero no amas a Dios. Solo el amor de Dios es el que te infunde, infunde amor para amar a los demás. No puede amar a la gente si no ama a Dios primero y no puede decir que ama a Dios si no ama a la gente. Amarás al Señor tu Dios y amará a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, en Éxodo 33 ocurrió algo. Cuando Moisés descendió con los diez mandamientos, encontró que el pueblo había hecho idolatría y había pecado delante de Dios cuando fabricaron el becerro de oro. Esto fue un día horrible de gran juicio. Pero Dios se enojó tanto y se sintió tan triste con el pueblo que Dios determina no caminar más con ellos. Y en ese capítulo del 33 de Éxodo, tú encuentras que Dios le dice, yo enviaré mi ángel con ustedes, pero yo no iré con ustedes. Mi presencia no lo va a acompañar. Ya no caminaré con ustedes. Esto fue bien grave. El pueblo se sintió triste porque Dios estaba diciendo que su presencia no iba a ir con ellos. Sin embargo, Moisés comienza a interceder y a buscar, agradar a Dios para que Dios vuelva a caminar con ellos. Y Moisés le dice a Dios estas palabras y le quiero leer desde el verso 12 del capítulo 33 que dice Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me tú me dices a mí, saca este pueblo y no me ha declarado a quien enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia en mis ojos. Ahora pues, si ha hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestre tu camino para que te conozca. Y halle gracia en tus ojos y mira a esta gente, es pueblo tuyo. Y le dijo, mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué conocerá? ¿En qué se conocerá? Mira, mira esto. Y en qué se conocerá aquí que ha hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros. Es una gracia cuando Dios anda con nosotros. La presencia de Dios no puede ser comprada por méritos humanos. Es una bondad, es una gracia, es el favor de Dios que ha traído también por el hambre, el respeto y la sed que le tenemos a la presencia de Dios. Y mira esto, sino en que tú andes con nosotros y que yo, que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Moisés se detiene a hablarle a Dios. Cuando dio amenaza de no volver a caminar con ellos por el desierto, Moisés dice, si tú no vas conmigo, no nos saques de aquí. ¿Qué profundidad tiene este hombre de Dios? Este es un hombre que tenía todo lo que un hombre podía tener en la vida. Sin embargo, entendió que caminar con Dios es como no tener nada en la vida. Es un punto importante. Tú puedes ser rico, puedes ser millonario, puedes tener todas las posiciones y la fama, reconocimiento, los aplausos. Puede estar en todas las redes, tener los views más grandes que pueda tener, puedes ser un hombre multimillonario. Pero si Dios no anda contigo, eres tan miserable porque va a carecer de la paz de Dios, de la compañía y de la presencia de Dios sobre todo. Alguien dijo que había un hombre tan pobre que lo único que tenía era dinero. Y así hay muchas personas con mucho dinero, pero sin la paz, sin la armonía, sin el descanso. Hay personas que ni siquiera pueden dormir bien. Tienen la mejor cama, el mejor colchón, pero no tienen paz para dormir. Yo necesito que tú entiendas que si hay algo grande en este mundo es que su presencia camine contigo. Ahora, te quiero leer estos versos una vez más. Mira lo que dice acá. Mira, yo te he conocido por tu nombre y has hallado gracia. Le dice, Moisés, tú me dijiste que me conoces, que he hallado gracia ante tus ojos. Ahora, pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me muestres tus caminos para que yo te conozca. Escucha la expresión de un hombre que tiene años mirando milagros sobrenaturales. Un palo que se convierte en serpiente. De hierro en Egipto que sacudieron la nación y el reino más poderoso de la tierra en esos días. Ve a Dios abrir el mal rojo. Lo ve abrir, cuajar las aguas, frizar las aguas y convertir las paredes para que ellos crucen Ve a Dios eliminar sus enemigos, ve a Dios enduzar las aguas, vio a Dios sacar un río de una piedra Vio a Dios caer mal, caer maná del cielo, cuantos milagros y maravillas vio Moisés Sin embargo él dice quiero conocerte Moisés tenía una intensidad por conocer a Dios, él sabía que los milagros no era Dios Los milagros eran una manifestación de Dios, de su poder, pero que Dios es Dios, que era una persona Y él tenía el anhelo de conocerlo, quiero conocerte, quiero que me muestres tus caminos Mira lo que le dice Moisés, aunque tengo deseo de conocerte Si tú no me muestras el camino, cómo llegar a ti, no llegaré Muéstrame tus caminos, muéstrame tus estatutos, muéstrame tu voluntad Muéstrame lo que a ti no te agrada, para yo no hacerlo y hacer lo que te agrada Porque yo quiero conocerte, quiero que tú te revele a mí, amando a Dios por encima de nuestra propia vida Un hombre que ha visto todo tipo de milagros, un hombre que dice el libro de los hechos Esteban hablando dice que Moisés era poderoso en palabra y era poderoso en obra Era un hombre de renombre en Egipto y Hebreo dice que él renunció a toda la riqueza Que le correspondía, que posiblemente iba a heredar Renunció a todo porque amaba a Dios por encima de todo el poderío y el poder que tenía Egipto Y es ahí donde nosotros comenzamos a ser elegible en Dios Cuando le demostramos que él está en nuestra vida por encima de la fama, de la riqueza y de todas las cosas Por eso hoy en Comenzando tu día con Dios No importa quién eres, no importa quién eres, el Señor te ama No importa qué rico, qué pobre eres Pon a Dios primero, honra a Dios primero Yo honro a los que me honran y yo amo a los que me aman Y me hallan los que temprano me buscan Amando a Dios más que a tu propia vida Dios te bendiga y mañana continuamos con este programa Comparte este video con alguien Si no te has suscrito, suscríbete Dale a la campanita y ayúdanos a llegar a más gente Que más gente sean tocadas por la palabra del Señor Bendición Bendición Si no te has suscrito, suscríbete A la campanita y ayúdanos a llegar a más gente De la campanita y ayúdanos a llegar a más gente